Sí, lamentablemente, para tener un amigo después de tantos años, compañero de tantas, tantas horas de quirófano, tantas cirugías, compañero de actividades extramédicas, como la caza, la pesca, los cuernos, unión, muchos años, da bronca. Pero da bronca que el pobre Gustavo no tuvo en todas las armas como para pelear con esta terrible enfermedad que nos azota hace ya año y pico. Pero, eso es la bronca que uno tiene, porque a lo mejor con las dos dosis, como tuvo su señora esposa también médica, que la pasó como un sencillo refrío, la cosa podría haber sido distinta. Esa es un poco la bronca y un poco cuando falleció Gustavo, bueno, puse, háganse cargo, que alguien se haga cargo de esto. Porque no tuvo esa suerte que tienen, a lo mejor, otros que tienen más poder y aparecen con las dos vacunas. Los camioneros, los maestros, lo que sea, todos necesitan las dos vacunas. Pero nosotros que estamos, están expuestos, el doctor Durán, siendo jefe de cirugía del hospital regional, médico de sanatorio, estamos más expuestos nosotros. No tuvo esa caza. Doctor, me llama poderosamente la atención cuando escucho a, como sé, el gobernador, invitar a vacunarse a personal de salud a esta altura. Yo sé que la vacunación, todos sabemos que la vacunación no es obligatoria, pero ¿todavía hay personal de salud que no está vacunado? La verdad que no estoy yo hoy en salud pública, pero... Pero digamos, entre los pasillos de las instituciones. Sí, 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 hay, 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 hay médicos míos que recién ahora esta semana le está llegando la segunda dosis de AstraZeneca. Claro. Y al doctor Durán se puso la primera dosis el 3 de marzo, la segunda le avisan por la aplicación que tenía que ir en mayo, yo no me acuerdo qué día de mayo, y cuando llega ya le dicen que no, que había una orden del Ministerio de Salud de la Provincia o de la Nación de aplicar solamente una primera dosis. Bueno, Durán no hizo nada, no quiso hacer el lío, digo, ya me tocará en unos días. Lamentablemente le tocó antes el COVID, que lo destruyó en muy poquitos días. Ya los 3, 4 días estaba gravemente enfermo. Yo escuché a su familia expresar algo que nosotros pusimos en el graf. ¿Se podría haber evitado la muerte del doctor Durán? Y uno nunca sabe, porque medicina 2 más 2 no es 4, pero por lo menos tener las armas, tener las armas. Porque yo tuve la vacuna Spurio y Doca ya por el mes de enero, y bueno, y he estado operando montones de pacientes de COVID, montones de pacientes de COVID, he estado con pacientes de COVID, y bueno, no sé, por lo menos tuve otra suerte, o yo y muchos colegas, pero el doctor Durán no la tuvo. Esa es la bronca que uno tiene. Doctor, ¿qué mirada tiene usted, o qué análisis hace, siendo también exdirector de la región sanitaria, haber estado en la función pública? ¿Qué mirada, qué análisis hace del manejo de esta pandemia? Porque mucho se habla de que se ha hecho un manejo político, porque no han venido las dosis como ser de la vacuna de Pfizer, se ha hablado muchísimo sobre esto, que podría haber evitado tener que esperar segundas dosis y demás. ¿Qué mirada tiene usted de esto? Bueno, yo creo que es muy simple, muy sencillo, cualquiera se da cuenta. Hay un manejo ideológico de las vacunas, totalmente de verdad. ¿Por qué si tenemos las mejores vacunas? Una tecnología súper moderna, como es el ARR mensajero, y no sabemos por qué, o sí o no, no sé, se optó por otras vacunas que también son importantes y tienen su eficacia con la de los virus, como la rusa o la china. ¿Por qué no compramos todas las vacunas? ¿Por qué permitimos a Pfizer que haga fase 3 en Argentina y teníamos 14 millones de dosis a partir de diciembre? ¿Y por qué? Por un problema de que es una palabra que dice negligencia. Tan grave es. ¿Y qué pasó hoy en la Cámara de Diputados? Cuando 122 diputados no accedieron a que 100.000 chicos, entre 2 y 18 años, 100.000 chicos no pudieran tener a la única vacuna homologada, fase 3 en el mundo, que se puede tener chicos con problemas serios, cariopatías, fibrosis quística, lo que sea. 122 diputados a 102 diputados. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema, pregunto yo, tan grave que importemos 100.000, 200.000 dosis de Estados Unidos, de vacunas americanas? ¿Qué es? ¿O no es un problema ideológico eso? ¿Qué tienen que decir los demás? Los padres que tienen hijos y que no saben hasta cuándo no van a poder ser vacunados. No sé qué pensás vos, Fernando, pero yo lo veo de ese lado. Me parece que esto es grave. La verdad que no hubo una explicación que nos convenza a todos de por qué, por qué no, cuando se habían hecho ensayos aquí con voluntarios, se había firmado también un precontrato y demás, pero bueno, lamentablemente, parece que no la vamos a tener a esta vacuna, la vacuna de Pfizer. ¿Qué diferencia? No, no, perdón, 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 te interrumpo. Sí, sí, sí. ¿14 millones de vacunas? No, no, Estados Unidos y Latinoamérica. Cero Argentina. El fondo COVAC, si ahora vienen dentro de unos días 500.000 o un millón de vacunas, como se está hablando de Pfizer, tampoco la vamos a tener. Esto es grave, la verdad que es grave. Disculpa por que te interrumpí, Fernando. No, no, está bien, quería que haga una diferencia entre, o nos explique un poquito, el tema del ARN mensajero, el tipo de tecnología de cada una de las vacunas. No, no, no puedo meterme en cosas en las cuales yo soy cifraro cardiovascular y la verdad que no es mi especialidad, pero creo que es una tecnología súper moderna que se ha aplicado a raíz de esta pandemia. Lo otro también es un adenovirus, es una parte del virus que se coloca a un virus respiratorio. Bueno, y también provoca anticuerpos. Y las dos dosis están en el 88% Sputnik, 94, 84, 85 la China. Así que también es importante. Pero bueno, yo vuelvo a decir, ¿por qué no usamos todo lo que tenemos, las armas que tenemos a mano? Todo el arsenal que hay en el mundo, como para que esto se pueda parar de una vez por todas. ¿Qué recuerdo le queda del doctor? Una persona íntegra, un gran amigo, un gran profesional, muy dispuesto a actuar en salud pública, siempre estuvo en el hospital, a veces arremetiendo con direcciones en la cual, pero siempre estuvo Gustavo. Vos le pedías algo a Gustavo y él salía a operar con un paciente. En el ámbito privado me ayudó muchísimos años en cirugía cardíaca, en cirugía vasculares. Desde el punto de vista profesional. Y ni que hablar como persona y la hermosa familia que logró formar junto a Sonia y a sus tres hijos. Es una pena realmente muy triste. No, recordemos que...